Mi punto de vista personal en relación a la realización de televisión, hemos tratado de mejorarla. Indiscutiblemente hay un esfuerzo, hay una voluntad, pero lamentablemente a veces se queda en el intento de mejorar esa realización. Evidentemente hay intereses que se quedan fuera totalmente de nuestra programación televisiva. Hay veces que la propia realización se queda por debajo de los estándares actuales de realización a nivel internacional. Y nuestro mayor referente en este momento que es la multivisión y de cierta manera los canales de noticias, sobre todo que son las cosas que más actualizaciones nos dan, debemos acercarnos un poquito más a ese tipo de realización porque evidentemente hay patrones, hay tabúes que nos están frenando en cuanto a temas, en cuanto a formas de hacer, en cuanto a públicos de interés. La programación realmente no tiene el colorido que debería de tener. Debería ser más interesante, debería ser, no sé, tener programas diferentes, ser más variada. Aunque también podemos decir que con respecto a años anteriores la programación estival ha mejorado. En programas, en programas, en horarios que han sabido combinar o buscar los horarios propicios para la población. Voy a hacer referencia a la parrilla en el canal multivisión sobre la programación infantil. La película de los domingos. Es una película que se debería de pensar moverla de horario. ¿Por qué motivo? Porque una y media del día los niños duermen. Entonces tenemos también en la programación de verano, tenemos la colmenita TV. Esa colmenita TV la ponen ocho y media de la noche. Porque ese programa también debe de pensar cambiar de horario, a pesar que se retransmite por otro canal. Pero bueno, su transmisión principal, ocho y media de la noche, subirla para un horario que les sea más factible a los niños. Nuestra televisión es educativa. Sin embargo, nosotros transmitimos espacios que no educan bien a nuestros hijos porque, aunque la televisión es referente para la moda y para el comportamiento de los jóvenes, sin embargo, ponemos programas que no tienen nada que ver con nuestra cultura. Nosotros estamos perdiendo nuestra identidad por eso, porque la mayoría de las cosas que ponemos son extranjeras. Que no tienen que ver con nuestro modo de vestir, con nuestro modo de actuar, con las cosas que normalmente vivimos y hacemos en nuestro país. También ponemos a veces programas para jóvenes que tienen mucha violencia, que tienen, incluso para niños también, violencia y que tienen cosas que no tienen que ver nada con la realidad cubana. Nuestras telenovelas y nuestras series, tú ves una casa, un lujo y una cosa que no es la media del cubano. Y para mí no tiene que ver con mi realidad. Yo, la mayoría de las cosas no me siento identificada. No veo que es mi, que no es mi cultura, que no es mi, que no es mi país. Y eso a mí me preocupa muchísimo. Veo muchas cosas extranjeras, no hay apenas producción nacional. Se han perdido espacios importantes como las aventuras, quizás los dramatizados como el teatro, la danza. Y se ha perdido, sobre todo, un poco la actualidad en muchos de los espacios que estamos viendo. Es decir, lo actual. Estamos compitiendo con otras maneras de realizar y otros discursos que el televidente ya ha sido a esas maneras de ver y de razonar. Una solución podría ser que tenga mayor inmediatez nuestras ofertas televisivas también, que proporcionen la interacción con las redes sociales. Puede ser desde la propia edición, que coloquen, por ejemplo, los sitios donde pueden ampliar la información en el internet. Porque realmente es ahí donde encontramos el mayor número de usuarios. La televisión, ante todo, requiere de un factor económico grande. Es geografía, es equipamiento, es tecnología, es personal especializado. Y todo eso tiene un costo económico bastante alto, sobre todo la parte material. Pienso que el personal hay capacitados para hacer grandes cosas. O por lo menos intentar hacer grandes cosas. Hemos pasado por Sonando en Cuba, Bailando en Cuba. Ahora el Guzmán, que es un poco la misma escenografía, lo único que cambia diseño. Pero está movido, a la gente le gusta, ven otras maneras de realizar. Que no están. Ese es el problema, que nada más que se ve en ese espacio. No en más espacio de las televisiones, sino en el punto número de los televisiones. No en más espacio de las televisiones.